El calor que hace Mazacote, ¿verdad? Desesperante. No, quiero ver lo que va a hacer enero. Mi gusto, y te reíngo la jacu, no perro covanga, jacu es treíma. Hola, ¿yán de la jacu no hay gusto y te reíngo? ¿Y de otro lado ya jacu lo que le gusta? Jacu ve en Dani, güey. Jacu vengo, ¿qué es lo? ¿Dónde lo que están esos expedientes? Y te dije bien, con Vicenzo, ya te dije bien. Acá tenés que entrar a una cuadra. Antes te dije y no te fuiste ahí, y se me escapó de nosotros el manejo. Yo me fui y te choqué con la moto. Y sí, y me chocaste. Y yo me fui y choqué por la columna. Y chocamos por la columna y se fue a la puta el generador. Y ahí todo el barrio se quedó sin luz. ¡Vario, pega! Nada, nada con mi moto. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué cosa? Mi moto. Su freno. ¿Su freno? Que yo te dije, mandame arreglar, te dije. Y te mandamos para que, y fundíte otra vez. Ah, pinta sea. Encima de esa moto es nueva. La moto que compró el Rodrigo. ¡Shh! ¡Va a la pelea bronca, lo dirás! ¡Ah, pe! ¡Más canalle! ¡Vaya, po! ¡Ey! ¡Nuestra semilla para nuestra sapaña, comisario! ¡Nuestra vuelta va creciendo! Ya te traje, ya te traje, pero tengo ahí en la pachullera. Ahí a la mañana ya te traje, pero te vas a dar un rato. ¡Fuera de bola! ¡Fuera de bola! ¡Vamos! ¡Ese! ¡Ese es nuevo! ¡Ese es nuevo! ¡Ese es nuevo! ¡Fuera de bola! ¡Adiós! ¡Jajaja! ¡Ya otra vez si te lo ocurre! Hola, mona… ¡Hola, mona ángel. Bueno, oigan! ¡Talquilo! ¡Talquilo! Todo el día a la vuelta, todo el día a la vuelta, ma, po. Pero no esta vez a uno de los onda. un baimindo clave, Andrés. ¡Qué guay, ya te dije! ¿Y a poco vamos a otro en nuestra huerta? ¡Está lindo en nuestra huerta! ¡Va, va, va! ¡Pobre pejina! ¡Se vas a apelar todito preso! ¡Va, está lindo! ¿Y vos qué haces acá, abuela? ¡Y estoy descansando! ¡Vay con el llapo a ver! ¡Vay con el llapo a ver! ¡Y no te da afico cuenta, más de afico la llapo a ver! ¡Vay! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Tranquilita! ¡Tranquilita! ¡A mí no se me alza la voz, eh! ¡Cuál es Isain! ¡Vámonos a ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es Isain! ¡Por todos lados estoy Isain! ¡Ese es por culpa de... Si a vos, comisario, no se te alza la voz, se te baja. ¡Cállate! ¡Cierto! ¡Cállate porque le voy a contar a tu mamá! ¡Ví, chenso! ¡Ape, yo me chame! ¿Eh? ¡Va, vico! ¡Naní, palunga, chenme! ¡Ja, etan, gonde, ve! ¡Ojongo, pe, ñacel, sa, pe, y vaca, piari! ¡Eh! ¡Ojoy, que, pe, tranquera, pe! Se fue su vaca, ja, o cañu, si peango, don tito, regalate su pepe y vaca. Ja, don tito, pico ya, no, o man, no, man. No, pegan, y ande, como man, no. Eh, o regalate su pe y vaca. ¡Eh, man, man! Para esa peo vaca, o regalate su pe. Ja, peango, en vez de regalo, generata, o generata, sube la saba. ¡Ecao! Ja, ja, o ñamiana, ja, e olla, para quesú, ja, e ombo, ya juana, ombo, desparasitana, ja, bajo, ye, y supe, guanante, cumpea. Ja, e, pipo, vende, y tipe, quesú. ¿Qué pasó? Jeteréi, 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 la que su. Ajay, 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 ajá, jeten, oye, puso, oye, puso. Ja, ja, cuyale, oye, puso. Cortillana, tortillana, jeteréi, ingo. Ja, ajay, lo que pasó. ¿Qué pasó? Entró ella se fue para juego, pepe, y ande, de verdad. Ja, oto pa' nínfala y moto, pe árbores, pepe, oye, recostaba. No pegan, o nínfala, épe moto. Jamā pico roque. Ja, dokengo nínfà, ciko. ¡Añicene, comadre! ¿Y si co oípico? ¿Y si co oípico? ¡Ay, cuay pete! Esa moto, ¿es que hagan un regalazo para Don Tito? ¿Había sido? Don Tito, pero a peaco, y formale te reí. ¿Va? ¿Esa y te la hace? ¿Va? 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 ¡Ay, yo no hablo guarani! ¿No hablo? Don Tito, ¿ongó? ¿Cóbrelo ahí? ¿Va? ¿Va? ¿Te caña ese? ¡Sí! ¡Ah, pico! ¿Va? 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 ¿No hablo guarani? ¿No hablo guarani? No hablo guarani, señora. ¡Ah! No hablo guarani, ¿no? No hablo guarani. ¿No hablo guarani? ¿No hablo guarani? ¿Señor guarani? ¿Ya hagan cuenta? Y por mal, me dijo. ¿Qué significa? ¿Y qué me juega a tu mal? ¡Ah! ¿Me juega? Me tantea, señora. ¡Despéndate a tu mal! Y no, la famosa frase dice, bebo. ¿Qué? ¡Pucha ser! ¿Qué? ¡Pucha ser! ¡Qué loco! O sea, hoy día, lo que pasa es que las motos... ¿Otro pillan parte hoy? ¡Más! ¡Más! ¡Ninfa! ¡Ninfa! ¡Se pernifa para esa colaborar! ¡Ah, pico! ¡Qué pucha! ¡Colaborona! ¡Colaborona! ¡Ponidollas! ¡Qué menino! ¡Ninfa! ¡Ponidollas! Marquinhos ¡Ninfa! 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 ¡No! ¡Ninfa! 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 ¡Que menino! ¡Tipo Kelan! ¡Uh! ¿A qué suena el teléfono? ¡Comisería! de esa loco en añaneta ahí. Ya seguida, seguida, seguida. No, 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 ¿dónde estás? Ahí en añaneta, en quilombo no se puede entrar así nomás. No, ahí hay que entrar con mínimo con un tanque. A la comisla de hoy me hiciste ese primo acuera, se la hace. No tenemos tanque. Ellos contienen título, no que era mi primo acuera, pero hay algunos ahí en el costado que no tiene. Entonces un viejero ole, no sé, a Sallena, Camusío, 30 segundos, o es que es allá, yo a proved, me diré. No, ya, a seco, pero legalmente mínimo hay que entrar con un tanque. Si no, fuera ahí. ¡Ney, botar tanque! ¡Ah, sé! ¡Añan esta ahí! Ahí donde miren el ñaco. ¡Ah, eso! ¡Ney, botar tanque! Eh, sí, mínimo, pero... Permiso, no va a salir, ya está ruyendo ahí, comisario. Permiso conseguido, vaya. ¡Ahí va, Marta, tú la! ¡Ahí va, Marta, tú la! Permiso, mantén tu historia ahí, Marta. ¡Ah, qué onda, Marta, tú la! Permiso concebido, venga nomás. ¿Novedades, Marta? Intento de robo vagatelario en la zona de La Lomita, ¿sí? ¿Pico? Sí. Ahí es mortal, sí. Huyeron los malvivientes. ¡Ah, sí! Y por si fuera poco, les comento que hubo también violencia doméstica de parte de Ñacarlota. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, mí, mena, ven, mo! ¿Quieres te ver, ¿sí? ¡Oh, sí! ¿Y mena, pe? ¿Y mena, pe? ¿Y que es que al revés? Al revés, al revés, al revés. Eh, y ese tener que aconsejarle que vaya a hacer su denuncia en Cuinbaeat. ¿Cuinbaeat? Pero a ese que no hay más. Sí, hay, claro que hay. ¿Cuinbaeat? Pero yo tengo cuñada, ve, hija, ¿no? ¿Y que tú íngan a hacer la cuñada contra papá? En Cuinbaeat y en Pelusa. También. En Pelusa también. Eso. También con que vos seas mujer, pero si la mujer fue la que le pegó a su marido. Pero algo que será, peco, pene, fue un mal, y no. O que no hay más. Sí, o que no hay más. PASANDO, ME FUI YO AÑANA, ACÁ CERQUITA, EN EL BARRIO, ESE TITO LE GARRO TEÓ TODITO MAL A SU NOVIA, FUE ARRIERO FUERTIO. AH, USPEDA ME GUTAN DE. EN EL CUARTITO. MAMI. QUE FUERTE EN EL CUARTITO. AH, USPEDA. ME ACABO DE MOVAR. PAS, EPICO PRESO, YO CON TE DIJE TANQUE, YO NO TE DIJE TANQUE TORRE. OYE, POS PICARITA EN EL RARUSO. QUE VIEJO QUE ESTÁ SANTANDER. PAS, EPICO, FELIZ TORRE. NO, NO, NO. PAS, EN EL RARUSO, EN EL RARUSO. EN EL RARUSO, EN EL RARUSO, EN EL RARUSO, EN EL RARUSO, EN EL RARUSO. EN EL RARUSO, EN EL RARUSO. BIENVENIDO, MI QUERIDO JUGADOR ÉPICO DE LA SELECÓN PARA BAJACA. JUGADOR ERANO DE ANTES, IBO. SE TANQUE, TANQUE, SE TANQUE, SE TANQUE. SE TOCA, A BENECE A TANQUE, SEA. EL DE GUARANÍ. NO, 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 ECO, ES EL FELIZ TANQUE TORRE. JUGADOR? SABES QUIÉN ES LEVICENZO? Él fue el que nos clasificó a un mundial El único mundial Teníamos que ganarle nosotros a Venezuela Por un gol teníamos que ganarle por lo menos Con medio Ya por lo menos las menes Las 40 minutos del segundo tiempo allá 39 Se ha bajado el partido Agárese tú Andy Ay que mis tanques Vamos a ir a centro Paco Esteche Paco Esteche Paco Esteche Paco y ropo y mil a centro Será hao tanque de qué O cabeza El arquero de Venezuela Era un jet jaspo Cuando besó Dudamel Vamos a ir a ese tanque Y ya que el equipo Será allá en ese tanque Y ya que el dudamel Buen arquero Buen arquero Y que le ganamos a Venezuela Cuando besó Le ganamos a Venezuela Y gracias a ese golazo De tanque Estos reclasificamos Para Francia Para Francia Para Francia Oye pende de Francia No aseguraste Ahí vive Carpellani Ahí es infeliz Vaya vea Carpellani Me está viva Que loco Y que decime por tanque Cómo se vivió El post Después de ese gol tanque Y toda alegría Para ir otra vez Después El último mundial Fuimos al 86 Con Cayetano Rey Y después ya no nos fuimos Y ese año Dos años después No nos fuimos No preparamos Yo creo que Uno de los mejores Selecciones Que tuvimos Yo creo que Después de eso Fuimos tres mundiales Consecutivos Y bueno Algo inolvidable Para mí Porque estuve convocado Doce veces Doce veces Y la única vez Que Carpellani Me utilizó Y faltando ya Doce minutos Contame un poco Félix ¿Qué te dijo Carpellani Cuando te dijo Félix Vamos a la cancha Él hizo una charla Una conferencia Y le preguntó A los periodistas Por mí Y él decía Ojalá que no lo utilice Porque él pensaba Que yo solamente Jugaba por arriba Por arriba Y a él le gustaba Jugar Jugar bonito Jugar bonito Entonces Pero la prensa Estaba conmigo Porque yo en ese momento En Olimpia Hacía todos los partidos Goles Entonces Los periodistas Les presionaba Para que me convoque Y fui convocado Doce veces Pero la única vez Que entré Fue contra Venezuela O sea Te convocaron Doce veces Entraste una vez Y un gol Sí Nunca entré Y porque En Cerro Manda 30 tipos No es uno solo Y en Olimpia Manda uno Que era Gualdo Domingo ¿Cómo Gualdo? ¡Gualdo Gualdo! Ya acabo limpia Bueno Vamos a irnos Acero A tu mano A reuniones A pedir A convocar Es lo que nos pedimos O sea ¿Cómo quieres creer? Fue famoso En la comisión directiva Comisión directiva Comisión directiva Comisión más rota El otro día Fue que Dutrelof me llamó Me fui a hablar Con Dutrelof Arreglé toda la parte económica Andate nomás A hacer inspección médica ¿Ya estaba todo ya? Ya estaba todo Yo me fui en Cerro En la olea vieja Me senté Estuve una hora sentado ahí Viene el secretario Y me dice Entrán acá a la oficina Dentro de un rato Van a ir los dirigentes ¡Ay! Yo le dije ¿Para qué? Si yo vine a hacer Inspección médica Nomás ya No puedes firmar Mi pelota Sí, sí Hay un problema Vamos a En México 86 Y ahorita ya tenía 35 años ¿Cuándo? ¿Cómo lo recogas? ¡Ay, cállate! Y fue así Y después ¿Y entraste ahí En la oficina Llegaron 30 tipos ¿Eh? 30 dirigentes Perdón ¿Me puedes firmar Mi pelota también? ¡Ey! ¡Tera! ¡No! Oye, paíta Gracias Ya está ¡Pelotea! 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 Llegaron 30 tipos Y 15 minutos Estuvieron a la oficina Salió todo Y se quedó uno Y me dice Feli Por esta vez No te vamos a contratar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Maradame la pena! ¡Y tanqueo! ¿Quién era el presidente Carlos Omejite? ¡Dutrelo! 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 Y después con la última nota Fue que en el 96 Antes de Inverno Olimpia Sí Carlos Quise Carlos Quise Era el técnico Carlos Quise Y Le digo Tomko Valescano Era el presidente Valescano Y se fue en casa Entró en casa Estábamos tomando Uteres Me dijo Carrito Quise Te quiere Todo eso Bueno Aceptamos Llegamos a un acuerdo La parte económica Me dice Esta noche nos reunimos Y te llevamos Te confirmamos Al salir del escano de casa Timbre Viene una persona Le recibe a mi señora Y le dice Quiero hablar con Feli Torre Salí Y me dice Yo soy Río Gauto Dirigente Olimpia ¿Verdad? Y yo estaba así Con una remera Chorcito Y una zapatilla Tiene el pie Y le dije Me voy a vestir Y me dije No, así nomás Así me fui Gente, rápido Ya está ya Y me fui a la tacalera Estaba así También Ovaldo Tenía una mesa así Estaba haciendo Lo único que me gustó Ovaldo Si yo quería Joder por Olimpia Y cuando le dije Sí Ahí ya le llamaba El secretario Un momento Y chequera Dejó de cambiar Eso era cuando Estaban en CISO Y eso Richard Valle También No, no Antes Antes 96 Richard Valle Sí estaba en CISO En el 2001 2002 Por ahí 2001 Epoca de Botinera Estoy preguntando Si yo soy de Olimpia Oye Oye ¿Qué pensaba? Yo a los jugadores Y porque era de mi época Vichenso La familia Mi señora Todos son serristas Y ellos querían Que yo me vaya a encerro Entonces No se hizo Por esas circunstancias No Quería yo Fue encerro Sinceramente Y hace una pregunta Feliz Pero acaba de responder No como en todos los otros Programas que no sé Si ya respondiste ¿Vos sos serrita O sos olimpista? No, no Yo soy de Guaraní De nacimiento Entonces yo Elijo más Olimpia Porque jugué muchos años Ahí Varios años campeón Sentís más Olimpia Al argentino Yo estaba en Estudiantes La Plata jugando Después salí de Estudiantes Y él me convocó Para venir a Guaraní Y no pude Qué loco Imagina En el club de tus amores No podiste jugar ¿Y cómo te sentías? Sí Si es que Estabas jugando Con Olimpia Contra Guaraní Siendo que sos guaraní Uno tiene que ser profesional Claro Claro A pesar que soy de Guaraní Yo tengo que defender A la Olimpia Porque la Olimpia Hay que me Lo único que hacía No festejaba ¿O igual no me ha festejado? Igual no me ha festejado El problema Como te digo Uno tiene que ser profesional Pero en ese tiempo Pues nadie sabía Que era de Guaraní Ya sabía Yo siempre dije Que soy de Guaraní Siempre dije Lo que pasa Que a veces La gente confunde mucho Porque jugué muchos años En Olimpia ¿Pero quién te hizo Guaraní Feliz? ¿Tu papá? No, no Yo le doy una anécdota Yo soy del barrio republicano Es un populoso barrio Entonces En Los Reyes Cuando El día siguiente Los Reyes Te díos a los Reyes Donde se echaban Regalos Y teníamos Enfrente de mi casa Teníamos una iglesia Con patio Así Y a la mañana Veinte de mitad De camiseta Olimpia Allá Veinte de mitad De camiseta cero ¿Anda de Guaraní? Y mi papá Hacía la oveja Y le decía El único De Guaraní ¿Sabe por qué Escuchaba antes Cuando era chico Sergio Roja Aloncito Y eso me gustaba Por radio Y se escuchaba Guaraní Y era esa época Bueno Uno de los mejores Yo te hablo Del 70 Yo tenía 7 o 8 años Entonces He escuchado mucho El relato Solamente por radio ¿Verdad? Entonces Me fanaticé En Guaraní Por Guaraní ¿Vos te acordabas Del Guaraní En los 70 o no? No Pero déjame decirte Felicia Que tu gol Yo grité Como no grité Ningún gol A Zapucay Me fui hasta abajo Después me fui hasta arriba Gol carajo Yo estaba en la hería Norte A la gol Hoy cobraría Surve O sea Esa Qué lindo Qué momento Y tanto Que me decía Abuela Abuela Jandé Abuelo Y ahí Se minta Tu papá que te tenía También en brazos En esa época Sí, sí, sí Bebé era yo Y muchos más Abuelo Y que yo Vamos a ir a la plantita Después te vamos a invitar Ahí en unas cuantas empanaditas Añatela No, hay problema Más chordico Ya, ya, ya Se lo practica Ángate a tocar carpellear Y a moca petita Porque no te hizo Porque una vez Hizo un golazo Ape a pita a un diablo Allá Allá Es mi felico Allá Allá Ya, ya, ya Ya, ya, ya